... Jueves 5 de julio, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, ya saben... ...es espacio que ponemos en marcha diario en esta emisora comarcal... ...para conocer precisamente todo lo que sucede en nuestros municipios de la sierra... ...sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. El primer premio de la ONCE deja 70.000 euros en Arcos. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos... ...es detalles sobre las nuevas licitaciones... ...a las que asegura que se podrán acoger las pequeñas empresas... ...gracias a que se han dividido por lotes. Puesta en marcha de la campaña de zonas de baños limpias... ...también en el interior, en el pantano de Bornos en concreto. El Partido Popular de Arcos aplaude las mejoras... ...económicas anunciadas por el equipo de gobierno en el ayuntamiento... ...eso sí, pide que se pague mejor a los proveedores... ...ya que el consistorio arcense es el tercero que peor paga en la provincia. El sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de la ONCE... ...ha dejado en Arcos de la Frontera su primer premio... ...el gordo ha tocado en este municipio, eso sí, solo dos boletos han sido agraciados... ...el resto se devolvieron, 70.000 euros en la localidad. Manuel Lozano ha sido el cuponero que ha repartido la suerte... ...pero al mismo tiempo ha sido uno de los agraciados. Manuel Lozano habla con nuestro compañero José Antonio Panal. 67.531, es el número que seguramente ni Manuel Lozano ni otro graciado de Arcos va a olvidar ese número, ¿verdad? Hombre, yo nunca lo olvidaré porque es la primera vez que he dado el gordo en los cinco números... ...yo en los cuatro números los iba a dar cinco o seis veces en el casco antiguo... ...pero de los 65 para acá que han venido estos cupones de cinco números es la primera vez que lo doy. Bueno, en este caso además te has quedado tú con un número, has tenido la suerte, ¿no? Te has quedado tú con el 67.531, ¿verdad? Sí, aquí con un cuponcito que siempre sobran cupones estos que los otros y he tenido la gracia de quedarme con uno. ¿En total cuánto premio se ha repartido en Arcos de la Frontera? Ahí he devuelto yo cupones y no sabemos hasta que la de esto de la ONCE me lo confirme que mando los cupones y esto y ya me darán... Porque al parecer ahí en Arcos se han repartido 70.000 euros con lo cual tu cupón y otro más. Ahí, son dos cupones, más un hombre y otro en el barribajo. Por los que yo he excusado. Bueno, y eso de ser la primera vez que se da un premio en este caso coincidiendo con el número gordo... ...supongo que mucha alegría, ¿verdad, Manuel? Hombre, de las grandes, porque esto es una fama que te da. Entonces la gente pues siempre acude en Arcos. Mira, ese ha dado el gordo, a ver si lo va otra vez, que ahora está caliente, que yo no he quedado, yo no he cuanto. Porque la cosa estaba en Arcos un poco flojilla en la cosa de la crisis y eso, pero lo bonito que es, es que un compañero, o yo, o el que sea, de El Gordo, que es la fama del pueblo. Bueno, esto quiere decir además que hay que participar porque tocar toca, ¿verdad? Y eres testigo de ello. Hombre, eso es... engaño no hay ninguno, sino esto la prueba está que cuando llega la hora de la verdad llega a cobrar su cupón y es pagado finalmente, porque eso ahí no hay engaño ni hay nada. Y el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Manuel Garrucho, ha querido matizar algunos de los anuncios de nuevas licitaciones por parte del consistorio. En concreto, la referente a los materiales que se licitarán por dos años, 290.000 euros en cada año. Asegura Garrucho que tanto en los materiales como en la maquinaria se han dividido estas adjudicaciones por lote. La intención es que las pequeñas empresas de la localidad puedan acudir a las mismas. No solo grandes empresas que pudieran ofrecer todos los servicios, sino que cada una pueda ofertar lo que puede llevar a cabo desde su empresa. Estamos empezando el expediente de suministro materiales que al año son 290.000, que con una duración de dos años prácticamente 600.000 euros con IVA, le faltan 20.000 euros, 580.000 euros. Y por otro lado, el caso de la maquinaria, lo que son camiones y maquinaria pesada, pues que son 158.000, 160.000 euros con IVA al año, que son 320.000 euros en dos años, que es una cantidad muy importante de partida. Luego se presentarán las empresas o no. Y por eso es el cometido de esta rueda de prensa, para explicar a los empresarios, tranquilizarlo y para explicar que es por los arcos. Lo hemos organizado por lotes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y voy a usar de ejemplo en este caso la incoación del expediente, de materiales de que se ha dividido en 11 lotes. De manera que, por ejemplo, el suministro de árido, todo lo que entendemos, la arena, las subaces, las ahorras, las gravas, los distintos materiales que necesita el ayuntamiento para funcionar, pues eso suman 39.000 euros. 39.980, 40.000 euros. De esos 290.000 euros que hemos dicho, 40.000 son en arena. Materiales diversos de construcción, pues ladrillo, cemento y todo lo que entendemos que es lo básico para hacer una obra, pues son 90.000 euros. Y así sucesivamente hasta 11 lotes. ¿Qué quiere decir esto? Que los hemos hecho con la idea de que las pymes y las pequeñas medianas empresas de nuestro pueblo, y también de fuera que se pueden presentar, pues que se puedan presentar a los servicios que cada uno trabaje. Y dice Manuel Garrucho que se le ha sacado punta a la nueva ley para facilitar el trabajo de las pequeñas empresas. Además, asegura que se ayudará a las empresas locales para que se puedan presentar a estas licitaciones. No obstante, les recuerda que antes del 9 de septiembre de 2018 se tienen que registrar para poder acceder a estas licitaciones, no solo a estas, sino a todas las que se lleven a cabo en el territorio nacional. Le hemos sacado punta para que las pymes, que son las que mueven el pueblo, las que generan empleo, puedan acudir a aquellos lotes que entiendan oportunos. El de maquinaria, que es un contrato más pequeño, se ha dividido en dos lotes. Por un lado, alquiler de camiones con conductor, para todo el movimiento, para todo lo que tenemos que generar. Y por otro lado, el alquiler de maquinaria, como ya explicó el alcalde, giratorias, mixtas y demás. Por eso, desde aquí, tranquilidad a los empresarios de arco, que ya están los típicos arboreros de siempre diciendo que el ayuntamiento, que el alcalde, que el equipo de gobierno se ha olvidado a los empresarios pequeños. Al contrario, cogemos la ley y le sacamos punta para eso, para que los empresarios de arco compitan en igualdad y son capaces de hacerle. Lo han demostrado con cualquier empresa. Y en el caso de maquinaria, igual. Decir, y desde aquí anuncio, y esto sí es un aviso a los empresarios, de que la ley marca de que a partir de septiembre hay que estar inscritos en el registro que se llama ROLECE, que es el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, antes del 9 de septiembre del 18. Esto lo incluye la nueva ley de contratos y a partir de esta fecha solo podrán presentarse, no las licitaciones de arco, las licitaciones de todo el territorio nacional, de cualquier administración pública, aquellas empresas que estén inscritas en este registro y que sea una documentación. Y dice Garrucho que esto es una continuación del trabajo que se está haciendo desde el consistorio y que se ayudará a los empresarios arcenses. Esto es una continuación de un trabajo muy bueno que estamos haciendo a nivel del departamento de contratación. Ya está a punto de firmarse el contrato de suministro eléctrico que explicamos estas semanas atrás. Y como ya digo, esto nunca se había hecho en este ayuntamiento. Llegó una ley nueva que trae a todos los ayuntamientos con mucha sobrecarga de trabajo, pero que frente al problema nosotros ponemos la gestión y frente a, como digo, los agoreros de la catástrofe, trabajo y gestión y codo con codo con los ciudadanos de arco y con los empresarios de arco. Y en Bornos, esta misma mañana, la primera teniente de alcalde de la localidad Noemí Palomares junto a la diputada de Desarrollo Sostenible, Ana Carrera, han visitado la zona del mercadillo de la localidad y allí han hablado de la campaña de zonas de baños limpias que también se aplicará al interior de la provincia, en concreto al pantano de Bornos. Noemí Palomares habla de la importancia de cuidar el medio ambiente y de cuidar esta zona. Se inicia en Bornos esta campaña de medio ambiente para lagos y también para playas, porque todo el medio ambiente es importante y sobre todo en el agua cuando es tan difícil tirar basura y después recogerla es mucho más complicado. Así que este es el segundo año que viene desde Diputación esta campaña de concienciación hacia el medio ambiente y sobre todo hacia nuestro lago, algo que la delegada, mi compañera Paqui Marchand, llevaba tiempo pidiéndole a la anterior diputada de esta delegación que se hiciera y se incluyeran también los lagos de la provincia y ella el año pasado fue el primero, este es el segundo y encantado de repartir aquí entre todas mis vecinas y vecinos una bolsa muy ecológica porque se puede reutilizar muchas veces y también un conito para no dejar las colillas porque las colillas son muy pequeñas pero también son muy dañinas para el medio ambiente. Y Ana Carrera como diputada de Desarrollo Sostenible ha recordado que esta campaña va a contar con 120.000 euros aportados por la Diputación, se han repartido ceniceros para las zonas de baño y además en el mercadillo se ha llevado a cabo un reparto simbólico de bolsas de plástico ya saben, las bolsas de plástico ahora hay que pagarlas y se aboga por una bolsa reutilizable para tratar de evitar el uso del plástico. Para la Diputación Provincial es una prioridad en primer lugar ayudarle a los ayuntamientos que cuentan con menos recursos y en este caso desde el Área de Desarrollo Sostenible pues llevamos tres años consecutivos lo ha dicho Noemí en el caso de Bornos y de los municipios con pantanos es el segundo año que se incluyen pero este es el tercer año que llevamos a cabo una campaña como esta en la que tiene dos líneas fundamentalmente en primer lugar dotar aquellas zonas de baño ya sean de litoral, ya sean de costa o ya sean de aguas de interior como es el caso de Bornos bueno pues de aquellos recursos necesarios para que nuestras zonas de baño pues se mantengan limpias y se mantengan bueno de manera sostenible en este caso bueno pues sean dotados de islas se llaman islas ecológicas porque consta de contenedores tanto para orgánicos y no orgánicos plásticos, el amarillo, el verde y para el vidrio para que bueno para que de esta forma nuestras zonas de baño pues se mantengan limpias y además lo hagamos de manera sostenible y que reciclemos pero eso pues no tendría sentido no tendría un verdadero desarrollo si no hiciésemos unas verdaderas campañas de concienciación en este año además estamos bueno pues estamos procurando concienciar en que cada vez haya un menor uso de las bolsas de plástico porque contaminan mucho más y por lo tanto hoy nos encontramos aquí en el mercadillo como ha dicho Noemí vamos a hacer bueno pues un reparto simbólico para ayudar a concienciar a nuestros vecinos y vecinas de Bornos que comiencen a utilizar cada vez menos bolsas de plástico y más bolsas como esta que son bolsas totalmente sostenibles además mucho más duraderas que le van a permitir tener mucho más uso y bueno pues que hagan que se contamine mucho menos y también vamos a repartir estos ceniceros que bueno que ya lo ha dicho también Noemí pues de manera que en nuestras zonas de baño pues en este caso en el pantano que es un sitio maravilloso para el disfrute no solo de los vecinos de Bornos sino de toda la comarca y por supuesto de toda la provincia pues bueno pues el que venga y todavía fume que tampoco es sano pero bueno para que el que fume tenga su cenicero y las colillas no las eche al suelo así es que bueno desde aquí yo muestro mi satisfacción por bueno por la gran acogida y que el ayuntamiento tiene con esta campaña que sé que además tenéis mucho interés en que fuese incluido en esta edición también y bueno pues son un total de 11 municipios de la provincia con una dotación de 120.000 euros lo que la Diputación destina a esta campaña y en arcos de la frontera el Partido Popular a través de su portavoz Domingo González Gil ha aplaudido las gestiones que se han llevado a cabo desde el área de Hacienda del Ayuntamiento para liberar una cuestión como la PIE para mejorar la situación económica por lo menos que no sea tan aficiante del Ayuntamiento no obstante sí que ha recordado tanto a la delegada de Hacienda como al alcalde de la localidad que la deuda no desaparece se refinancia y también ha resaltado el papel de la oposición responsable que se está haciendo por parte del Partido Popular algo que asegura no se hace desde el propio gobierno vemos que de forma afortunada el Ayuntamiento de Arco de la Frontera vuelve a contar con la PIE con esa participación de impuestos del Estado yo creo que de bien nacido ser agradecido y por supuesto me gustaría agradecer y darle las gracias públicamente como no puede ser de otra forma a la delegada de Hacienda a la señora María José González darle las gracias por esa gestión que junto con el resto de los técnicos del Ayuntamiento Municipal ha hecho posible que el Ayuntamiento de Arco de la Frontera vuelva a contar con la PIE con la participación de impuestos del Estado pero sí me gustaría decir una cosa que creo que es justo de la misma forma que es justo reconocer ese trabajo de la delegada de Hacienda y del resto de trabajadores que conforma la delegación de Hacienda y de personal es justo también decir que cuando se dice la verdad hay que decirla de forma completa y el alcalde salía a decir que la deuda de este Ayuntamiento con la seguridad social era cero no mire usted la deuda no es cero ojalá y tuviéramos una deuda cero con la seguridad social la deuda no es de cero la deuda lo que se está haciendo es refinanciarla y se ha refinanciado con la seguridad social igual que se ha hecho con los préstamos con los bancos a través de los préstamos ICO la deuda sigue existiendo la deuda sigue existiendo que parece que es que el Ayuntamiento de Arco ahora mismo va a entrar en superhávit ojalá y si lo hiciera este equipo de gobierno que no le quepa duda que yo también saldría a felicitarlo pero la deuda está por tanto cuando salimos a decir la verdad hay que decir la verdad completa hay que decir que sigue existiendo una deuda y que lo que se ha conseguido es refinanciar esa deuda con la seguridad social y por supuesto a través de los bancos eso no quita por supuesto que yo agradezca y que felicite a esta delegada por la gestión pero hay que recordar una cosa importante que es también el trabajo fiscalizador que está haciendo la oposición que estamos haciendo desde el grupo popular desde el grupo municipal popular si cogemos los plenos y vamos mirando la política de este grupo en los plenos en la oposición y no hay que olvidar que el equipo de gobierno está gobernando en minoría 10 equipos de gobierno 11 en la oposición prácticamente el 95% de todas las iniciativas especialmente desde el apartado desde el aspecto económico están saliendo adelante gracias al apoyo del partido popular ojalá 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 y en nuestra etapa de gobierno anterior hubiéramos tenido este apoyo incondicional por parte del partido socialista en vez de ese acoso y derribo que sufrimos durante cuatro años y esto lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer es la actitud de la nueva política del partido popular en arcos de la frontera los vecinos de arcos lo primero y todo aquello que sea bueno para arcos que no le quepa duda que el partido popular una vez en el gobierno ahora la oposición siempre va a estar dándole la mano recuerda recuerda el propio domingo gonzález que en los plenos se está votando incluso en algunos de ellos hasta el 95% de las propuestas a favor porque se considera que son cuestiones importantes para el municipio incluyendo las modificaciones de crédito dice que no se está haciendo una posición de acoso y derribo no obstante sí que eso se hace desde el equipo de gobierno asegurado con respecto a la oposición además domingo gonzález ha querido pedir al ayuntamiento que si se da esa mejora económica se mejoren los planes de pago los plazos de pagos que se hacen con respecto a los proveedores ya que el consistorio arcense es el tercer ayuntamiento de la provincia ha dicho domingo gonzález peor pagando a los empresarios locales es decir 400 días de media tarda el ayuntamiento en pagar sus facturas y gracias a esa liberación de la pie va a contar el ayuntamiento va a contar el ayuntamiento con casi 600.000 euros de entrada mensuales espero que parte de ese dinero se destine a poder seguir pagando a los proveedores especialmente de arco de la frontera porque el ayuntamiento de arco es el tercer ayuntamiento de la provincia de cádiz en pagar más tarde tarda de media 400 días 400 días en pagar la factura de los proveedores de arco de la frontera espero que ahora que va a entrar casi 600.000 euros mensuales este dinero se pueda destinar a saldar también la deuda y a pagar con prontitud a estas empresas locales también por supuesto a traer de nuevo los jueves flamencos bien los jueves flamencos se nota que estamos ya en campaña electoral se nota que algunos han cogido ya el toro por los cuernos se han activado y van a participar y a darle toda la vida posible al partido socialista una cosa importante y no se debe de olvidar el partido socialista el equipo de gobierno es como un mal estudiante copia copia del partido popular y hace sus deberes siempre tarde ha estado tres años tres años gobernando y este último año lo quiere hacer todo como el estudiante que se pasa todo el tiempo sin hacer nada y el día antes del examen es cuando quiere estudiar y otra de las mejoras que González pide al ayuntamiento con respecto a la mejora de la situación económica es la de fomentar las políticas de empleo sobre todo en materia de turismo que traiga trabajo espero también que se actúe en política de empleo en Arco de la Frontera ha bajado el número de desempleados 97 este mes sí pero habría que preguntar esos 97 donde están si en Mallorca en Canarias o en Málaga Arco tiene que fomentar las políticas de empleo Arco tiene que fomentar las políticas de empleo y esa es la labor del ayuntamiento esa es la labor del ayuntamiento de hacer todo lo posible para que muchas familias muchas familias que no solamente en esta época meses anteriores se van hasta las islas especialmente o hasta provincias cercanas a trabajar a buscarse un sustento y a dejar a sus seres más queridos disfrutando de las vacaciones pero en casa con los abuelos y nos quedamos en Arcos de la Frontera donde Alternativa Independiente Progresista se ha mostrado encantado de que se presten nuevos servicios como los de fibra óptica y gas en la localidad pero ha pedido a la delegación de urbanismo que ande más vigilante con las obras que se ejecutan porque se están dejando en mala situación las calles además de ocasionarle numerosos problemas a los vecinos nosotros lo único que estamos viendo es que nuestras calles están sufriendo un deterioro muy grande un deterioro muy grande que creemos que se podía pues en parte eliminar y a que se debe que ese deterioro se esté produciendo en calles relativamente nuevas que se han asfaltado hace poco que quedaron estupendamente y que ahora vemos como se levantan y no se tapan y no se hace la obra en las condiciones en las que creíamos que se tenía que hacer bueno nosotros entendemos que es debido a una falta de atención por parte de nuestro ayuntamiento ya el defensor de la ciudadanía en el informe anual que dio se hizo eco de las quejas de muchísimos vecinos del casca antiguo y de otras zonas de nuestra ciudad por el estado en el que se dejaban las obras de estas acometidas nuevas entonces nosotros creemos y así lo pedía el propio defensor de la ciudadanía que por parte del ayuntamiento hay que hacer un control riguroso de todas las obras que se acometan en nuestra localidad por parte de empresas que vengan a ofrecer nuevos servicios de acuerdo totalmente con los servicios nuevos pero entendemos que el concejal el delegado de urbanismo tiene que estar a pie de calle tiene que estar con los técnicos municipales haciendo un seguimiento de esas obras para que inmediatamente que se observe cualquier anomalía o cualquier opinión que los técnicos puedan dar en cuanto a la finalización o a la realización de esas obras pues se pueda hacer que no haya que luego utilizar los avales como os he comentado aquí antes para hacer enmiendas o para volver otra vez a levantar porque no se ha hecho bien desde el principio creemos que es fácil un mayor control municipal que la obra una vez que pasa por una determinada calle quede en perfecto estado para no tener luego que volver otra vez a molestar a los vecinos y a volver a levantar a levantar la calle y el delegado de urbanismo ha dicho que se está vigilante que no obstante la empresa va a revisar algunas de esas zonas y que no se trata simplemente de amenazar a nadie ni mucho menos pero que si que existe ese aval que si no queda todo bien el ayuntamiento podría ejecutarlo y poner en condiciones los espacios que no queden bien la verdad es que nos hemos encontrado de golpe y además nos hemos encontrado un positivo de que se están haciendo muchos trabajos de fibra óptica como dice se están haciendo muchos trabajos de gas y están causando más molestia de las que nos gustaría tenemos un encargado en exclusiva para ese tema y que lleva muy controlado que se hace que no se hace en cada barrio y como ya dijo es cierto y que dijeron desde la oposición que no se recurra a los avales los avales esperemos con ella que recurrir a ellos pero que es una herramienta que tiene el ayuntamiento para y desde aquí transmitir tranquilidad a los vecinos de que si al final la empresa no cumple que para nada estoy diciendo que no vaya a cumplir si al final la empresa la empresa no cumple pues el ayuntamiento tiene la herramienta del aval para el ayuntamiento reparar y volver a poner en buenas circunstancias cada calle cada desperfecto que pueda suceder desde aquí decir que hasta ahora cada vez que hemos pedido algo a la empresa del gas o de telecomunicaciones están respondiendo bien pero que como siempre digo este delegado está a disposición de todos los vecinos recibo a muchas asociaciones recibo a muchos vecinos con problemáticas y hasta ahora lo que me han transmitido y han transmitido al encargado se está arreglando aún así también decir de que ya la empresa del gas se ha puesto en contacto con nosotros para revisar todas las instalaciones que ya por ejemplo casco antiguo que se terminaron en mayormente barrio bajo zonas que ya se ha estabilizado esa zona revisarlas y repararlas todas así que desde aquí tranquilidad y transmitirle mucha tranquilidad como he dicho a los vecinos el aval está para no usarse porque esperamos que no haya falta pero que si hace falta usaremos el aval y serán los servicios municipales los que reparen lo que deja atrás la empresa del gas y en la localidad de Ubrique Comisiones Obreras ha denunciado la persecución sindical que se está dando en la empresa ADL encargada del servicio de ayuda a domicilio en el municipio la empresa ADL encargada del servicio de ayuda en el municipio en la localidad de Ubrique viene siendo denunciada ante la inspección provincial de trabajo por comisiones obreras por el incumplimiento del convenio colectivo aplicable como resultado de ello la inspección sancionó a esta empresa y según el sindicato en un acto de represalia sindical procede a sancionar a una trabajadora por el hecho de presentarse en las listas de comisiones obreras desde este sindicato han querido poner de manifiesto que no se puede permitir que dicha actuación de la empresa no tenga respuesta además destacan que presentarse en la lista de un sindicato es el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la legislación que no debe recibir respuesta sancionadora por parte de la empresa con prácticas que no se amparan en la legislación vigente comisiones obreras tomadas las medidas legales oportunas para combatir dicha actuación por parte de la empresa poniendo en conocimiento de la autoridad laboral competente dicha actuación para que tome las medidas legales oportunas por otra parte dice desde el sindicato que ponen en conocimiento de la parte cortratante el ayuntamiento y la diputación de Cádiz para que en lo sucesivo se tenga en consideración dichas actuaciones de esta empresa a la hora de adjudicar el servicio no es admisible destacan que a la administración consienta dichas actuaciones ni aún por omisión debiendo en todo caso tener una actuación positiva y activa en defensa de los derechos de los trabajadores y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la agencia estatal de meteorología son estas buenas noches mañana continuará el cielo poco nuboso o despejado con unas temperaturas mínimas que subirán un poco en el interior en el litoral no van a variar mucho la mínima andará entre los 17 grados de Granada y Huelva y los 23 de Málaga la máxima mañana vuelve a subir salvo en el litoral mediterráneo y el extremo oriental en donde bajarán más se esperan máximas por tanto comprendidas entre los 25 grados de Cádiz 27 de Málaga y los 37 que en cambio se alcanzarán en Córdoba el viento va a soplar del oeste en el tercio occidental seguirá flojo y variable en el resto y tenderá a soplar del este hacia el litoral mediterráneo y el extremo oriental con intervalos fuertes durante el cambio mañana continuaremos con esta estabilidad en Cádiz seguirá cielo poco nuboso despejado jornada por tanto soleada con unas temperaturas aún más altas las mínimas no van a variar mucho las máximas subirán tendremos mínimas de 20 en Cádiz y Rota de hasta 19 grados en Algeciras 16 en Arcos y 15 en Jerez el viento soplará de Ponientes seguirá flojo en el interior y también aflojará al final del día en el litoral es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y recordamos los principales titulares de esta jornada el primer premio de la ONCE deja 70.000 euros en Arcos el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos da detalles sobre las nuevas licitaciones a las que asegura que se podrán acoger las pequeñas empresas gracias a que se han dividido por lotes puesta en marcha de la campaña de zonas de baños limpias también en el interior en el pantano de Bornos en concreto el Partido Popular de Arcos aplaude las mejoras económicas anunciadas por el equipo de gobierno en el ayuntamiento eso sí pide que se pague mejor a los proveedores ya que el consistorio arcense es el tercero que peor paga en la provincia esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana